El programa emergente de reactivación económica San Luis Más Fuerte está dividido en dos etapas. La primera que anunciamos el día de hoy consiste en cinco grandes programas. Programa entre todos, apoyo a los pequeños negocios de barrio. Con el propósito de fortalecer la economía familiar y proteger el derecho humano al trabajo de los comerciantes, el gobierno municipal contribuirá a través de un apoyo económico por la cantidad máxima de 5 mil pesos, esto es 2 mil 500 pesos en los meses de abril y mayo, a un total de 2 mil comerciantes que cumplan las características establecidas en el programa. El apoyo se otorga para que los comerciantes inviertan en la compra de mercancías o insumos básicos para sus negocios y no tengan que cerrar definitivamente debido a la contingencia. Queremos dejarles a las potosinas y a los potosinos un mensaje muy claro, no están solos.